¡Suscríbete al canal! Descifrar, averiguar, sangre, fotos, un Big Bang de un tiempo atrás Recorrer, atravesar, sonido, rutina, la secuela me sabe igual Y volver a vivir el día a día, soportar otra vez, repetir el ayer Alto al fuego, levanto las manos No sé lo que pasó, ni a dónde llegamos Alto al fuego, levanto las manos No sé qué sucedió, seguimos aquí Predicar, deliberar, muerte en vida, darle vuelta sin explicar Y volver a vivir el día a día, soportar otra vez, repetir el ayer Alto al fuego, levanto las manos No sé lo que pasó, ni a dónde llegamos Alto al fuego, levanto las manos No sé qué sucedió, seguimos aquí Alto al fuego, levanto las manos Alto al fuego, levanto las manos Alto al fuego, levanto las manos No sé lo que pasó, seguimos aquí No sé lo que pasó, seguimos aquí No sé lo que pasó, seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos Gracias.